¡Suscríbete! ...del acto de entrega de la pieza precolombina perteneciente al patrimonio cultural de la nación recientemente recuperada. Hoy día asistimos a este acto, no solamente material de recuperar para el país un tocado extraordinario, sino un acto simbólico para que todo el Perú sepa que el patrimonio cultural es un bien que debemos preservar. Así que, el gobierno de este colegio de la comida, se trata de adquisitores del patrimonio cultural de la tierra. Se necesitan la construcción general de la ciudad, se puede educar asistir de la tierra. Los jóvenes culturales, a la스�ite, en los ángeles, están representando la tierra. ...dijo, los electrones, el terrier, la luz, el terrier, la luz, el terrier, la luz, la luz... ...el terrier, los terrier, los misterios y el terrier, los terrieros, los terrieros, los terrieros. El día de hoy está retornando al Perú, incorporándose nuevamente este ornamento que tiene una extraordinaria importancia cultural, artística y sobre todo representa un símbolo de nuestros antiguos gobernantes. Hay que decirlo con todas sus palabras, es la corona de un rey del antiguo Perú. Gracias.